¡Suscríbete al canal! La caída un poco aparatosa de Wilmar y Negrón, pero ya se recupera, aprovechando su velocidad. La futbolista mexicana, profesional, derribando obstáculos. Al igual que Wilmar y Negrón, con esa T invertida. ¡Eso, venga ya! Para muchos un dolor de cabeza en la plataforma. ¡Vamos, Wilmar! ¡Venga, Wil! ¡Venga, Wilmar! ¡No le bajes! ¡No le bajes! ¡Venga, Wilmar! ¡Venga, Wilmar! ¡Apienta! ¡Muy bien, baby! ¡Vamos! Domingo de eliminación. ¡Ustedes vibrando a nosotros también! ¡Vaya energía! ¡La que se sienta en las arenas! El día viernes quedó sentenciado Horacio Gutiérrez Jr. Y espera por su rival el día de hoy. ¡Ventaja para la cazadora que ya derriba a dos esféricos! ¡Lanza la cazadora! ¡Buscan de la parte superior! ¡Ya la derriba! ¡Responde Wilmar y Negrón! ¡Venga, Wil! ¡Tranquila, Wil! ¡Tranquila! ¡Ventaja, Wilmar y Negrón! ¡Viviana que ya está trabajando con las cestafetas! ¡Oye, tiene ventaja! ¡Vamos! ¡Dale duro! ¡Vaya corta el disparo! ¡Estas son las tuyas! ¡Wilmar y Negrón! ¡Derriba a la cazadora! ¡Ahí estás! ¡Vamos! ¡Derriba, Wilmar! ¡Vuelve a derribar! ¡Y ahora va a trabajar con los sacos de arena! ¡Se pone de pie y viene el cintrón! ¡También Jacobo García! ¡Le hablan a la cazadora! ¡Sí, es eso! ¡Le quedan dos cubos! ¡Sigue trabajando Wilmar y le queda un cubo a la cazadora! ¡Y la cazadora, Viviana Michelle! ¡Rodilla en la arena, arco y flecha! ¡Punto para el equipo de los famosos 6 a 5 en la pizarra! ¡Y su tiempo, 1'40! ¡Sol radiante en el circuito de la alberca olímpica para cerrar la semana 28! ¡Hoy habrá duelo de eliminación! A continuación, por los famosos Dave Zappel y por los contendientes, el vaquero Kelvin Noé Renteri. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Poco a poco, Dave Zappel, el beisbolista profesional, convirtiéndose en la figura del día. Familia Hexatron, en septiembre llega a Telemundo, ¡así se baila! ¡Sí, señores! Diez parejas de celebridades encenderán las pistas de baile en una competencia sin igual. Ritmo, desafíos y fuertes emociones tienen que prepararse para verlos como nunca antes. ¡Así se baila en septiembre! Volaron los dos y entraron a la alberca. ¡Buen ritmo! Dos victorias para Dave Zappel en lo que va del día. Al igual que el vaquero Kelvin Noé Rentería. Pero para Dave Zappel hay algo más. Tratar de evitar un duelo de eliminación el día de hoy sería el quinto para él. ¡Lanzan los dos! ¡Derriban los dos! ¡Derriba Zappel, que tiene la ventaja y ahora solamente le queda el esférico de la parte superior! ¡Derriba el vaquero y están iguales! ¡Bien el vaquero! ¡Derriba el vaquero y ahora va a trabajar con las estafetas! ¡Derriba el vaquero! ¡Falla Zappel! ¡El vaquero le quedan tres cubos para poner el empate en la pizarra! ¡Lanza Zappel! ¡Derriba el vaquero! ¡Le quedan dos cubos! ¡Sigue trabajando! Dave Zappel en la primera etapa se estancó. Hay varios atletas el día de hoy que les ha costado mucho derribar ese esférico, sobre todo ese. ¡El de la parte superior! ¡Por la victoria el vaquero! ¡Y el vaquero Kevin Noé Rentería! ¡Pone la pizarra 6 a 6! ¡Empate en el juego por la permanencia en un día crucial! ¡Cerrando la semana 28! ¡Señoras y señores! ¡El tiempo del vaquero 1.42! ¡1.42!